Bueno, muy buenos días para todos a través de las directrices impartidas por nuestra alcaldesa Birna Johnson. El día de hoy nos encontramos en la avenida Campo Serrano con nuestra policía metropolitana, quienes venimos trabajando de manera articulada hoy en la prevención de los delitos del hurto a celular. Nos encontramos acá con la policía también metropolitana, con sus diferentes especialidades, así como la polfa, para verificar establecimientos de comercio que se dedican a venta y accesorios de celulares. Asimismo, estamos en la campaña Santa Marta más segura. Entre todos nos cuidamos. Igualmente tenemos toda la declaración del Teniente Coronel Carlos Ardila. Bienvenido. Bueno, un saludo de parte de nuestro comandante de la metropolitana de Santa Marta, mi coronel Jesús Manuel de los Reyes, quien ha dado instrucciones precisas para que hagamos planes contundentes contra los delitos de impacto. Ahora estamos ejecutando una toma de esta jurisdicción para evitar el hurto de los celulares, para hacer prevención y pedagogía. Bueno, ¿y en qué ha consistido esta actividad? Bueno, el hurto de celulares es una de las cosas más comunes, pero bueno, de alguna manera se está mitigando este delito y el llamado que se hace a las personas para que no compren celulares de segunda, sino que mejor lo compren nuevos. Bueno, en este ejercicio la comunidad juega un papel protagónico. Primero, en que ejecute actividades de prevención, autocuidado. Y segundo, para que no propicie la compra y venta de estos celulares que son objeto o fruto de los hurtos, porque así vamos a propiciar que se nos cometan más delitos. Doctora Sarita, bueno, ¿qué hay que decirle a la ciudadanía cuando se le presentan situaciones y que van a denunciar ante la URI? A veces de pronto los trámites son engorrosos. ¿Cuál es el llamado que se puede hacer a la ciudadanía? Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que denuncie a través de la página de la Fiscalía a denunciar. No tienen que ir hasta la URI, simplemente ingresan a través de Google, pueden ingresar en el link a denunciar de la Fiscalía y ahí pueden recepcionar su denuncia, ya sea de hurto a celulares o cualquier tipo de situaciones que les esté pasando y sucediendo. Cualquier caso pueden hacerlo a través de esta página. Es muy importante aclararle a la ciudadanía que sin la ayuda de ellos y sin las denuncias, nuestras autoridades no pueden actuar. Entonces hacemos el llamado para que vayan y denuncien.